Salmo 100, aclama a Yahvé, toda, la tierra, servida Yahvé con alegría, llegaos ante él entre gritos de júbilo. Sabe que Yahvé es Dios, él nos ha hecho y suyos somos, su pueblo y el rebaño de su pasto. Entra en sus pórticos con acciones de gracias, con alabanzas en sus atrios, dadle gracias, bendecid su nombre. Porque es bueno Yahvé, para siempre su amor, por todas las edades su lealtad.